El directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica ha dado a conocer la terna de aspirantes a la presidencia de la institución, que elevarán a la Asamblea de Gobernadores de la institución quienes escogerán. El grupo de seleccionados por el directorio está conformado por tres profesionales, dos de Costa Rica y uno de Guatemala. Ana Gisela Sánchez Maroto, costarricense, ingeniera industrial. Bernardo José Alfaro Araya, costarricense, ingeniero civil. Y Jaime Roberto Díaz Palacios, guatemalteco, economista. Costa Rica presidió el BESIE hace 30 años, pero en las últimas décadas el multilateral ha estado bajo la administración de hondureños. El directorio del Banco ha convocado a una reunión de la Asamblea de Gobernadores el 17 de noviembre próximo, en el entendido de que de acuerdo con esa misma normativa, ésta tiene la facultad de solicitar que se les presente más candidato en caso de que así estimarlo conveniente. La persona seleccionada deberá residir en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, donde se encuentra la sede del BESIE, por el periodo que ejerza el cargo. La búsqueda del nuevo presidente inició el pasado 12 de mayo del 2023, cuando la Asamblea de Gobernadores del Banco instruyó unánimemente al directorio para iniciar el procedimiento. Para Noticias 12, Luisa Centeno.